bienvenido valdez dirigente comunitario del sector los espínola de esta ciudad critica la falta de accionar de las autoridades locales ante las necesidades que según él afectan a los municipios aquí a nosotros los dirigentes comunitarios no nos vale la lucha no nos los funcionarios de este pueblo ni oyen y entienden ni ven ellos no se recuerdan que el pueblo lo eligió para que le sirviera el pueblo hoy ellos no reciben al pueblo ellos no están haciéndolo los para los que fueron electos es decir que mira la muestra como que también era como también está está esto con tener lleno de agua porque hicieron una porquería de contener que lo que hace está para el agua y acumularla en el frente de la casa valdez adelantó además que diferentes grupos populares de esta ciudad participarán en una asamblea en santiago en donde crearán un nuevo y amplio plan de lucha joanny cordero ntn su noticiero regional